¿Qué pasa si derrumbes se han registrado? De la ruta CA2 Occidente en ambos sentidos, personal del Ministerio de Comunicaciones, en este caso Provial, trabajan también en la limpieza del sector, brigadas apoyan de Provial y brindan seguridad vial en esta área por estos derrumbes. Recordemos que también en Santa Lucía, Cochumalhuapa nos están reportando también algunos derrumbes o desprendimientos de tierra que se han venido generando a raíz de las intensas lluvias y que los suelos están bastante débiles y por eso es que también existe el desprendimiento de tierra. En esta ocasión es un derrumbe en ruta hacia el occidente, pero también precaución porque nos han informado que en ruta hacia Santa Lucía, Cochumalhuapa también se reportan estos derrumbes. Por aparte también tenemos información de última hora que nos traslada la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva. A continuación tenemos ya algunos detalles porque es un bus el que ha tenido un percance vial, ya lo tenemos o lo vamos a tener en estos momentos en su pantalla. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva nos da a conocer acerca de esta colisión vehicular en el kilómetro 11 de la ruta al Pacífico, ya a la espera de las autoridades correspondientes. La Policía Municipal de Tránsito se encuentra regulando el tránsito en esa área, además de ella se espera la espera de la Policía Nacional Civil y esto es lo que estamos trasladando en estos momentos a través de Noticieta. Información de última hora de derrumbes, información de última hora de este accidente en la ruta al Pacífico.